Es verdad que ganaron ahí en Barcelona, empataron el último minuto aquí en Calderón y es un equipo que a lo largo de la temporada hicieron muy buenas cosas. Sabemos que es un rival complicado y bueno, estamos preparados, además hemos tenido tiempo para preparar el partido. Más todavía, sí, más todavía porque tú acabas de decir que tenemos nueve partidos en 28 días y eso significa que vamos a necesitar de todos los jugadores y estamos todos preparados para el recto final. Nosotros, solo para decirte que aquí es un club muy serio y muy grande y nada más. El resto, ahora pienso solo y únicamente, y nosotros lo mismo, todos los jugadores, este club, la gente, la afición en el partido de mañana porque nos interesa solo eso de nosotros. Lo que a mí me interesa es solo lo que nosotros podemos hacer en campo, lo que podemos transmitir, la imagen que sabemos que la imagen que nosotros tenemos y nadie la va a discutir, ¿sabes? Este club es muy grande. Tú puedes, con todo lo que puedes hablar, no va a cambiar. Sabéis vosotros que es un jugador importante, Luca, y yo creo que, como tú decías, pensamos ahora en lo que va a pasar ahora. Y él ha sido un jugador que ha jugado muchísimo. Y bueno, esto hay que tener siempre en cuenta. Pero él está muy bien físicamente y no es por eso que sale de vez en cuando del campo. Bueno, es el momento, el partido, va a descansar, va a descansar y ya está. Porque es una decisión del míster, ha jugado mucho y también para, bueno, como siempre, nosotros somos, están, los jugadores son muy importantes todos y ya está. Mañana va a descansar Sergio y yo espero y ojalá que, bueno, que hasta el final se quede con cuatro. Pero puede pasar y nosotros lo que él sabe y no vamos a mirar eso, ¿sabes? Es importante que él juegue como siempre y veremos cómo lo vamos a gestionar todo eso.